Tal vez seas solo tú Imaginando estereotipos de los dos Tan complicada tú Definitivamente puede ser mejor Dame algo nuevo Quiero que me vuelvas a sorprender Dame algo nuevo Todo lo que puedo hacerme creer Tal vez sea solo yo El que pretende suavizar tanta tensión Extraña confusión Que poco a poco quita tiempo Para soltar Tal vez sea solo tú Tal vez sea solo yo Dame algo nuevo Quiero que me vuelvas a sorprender Dame algo nuevo Todo lo que puedo hacerme creer